El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró las actividades del FanFest NFL en la antesala del partido oficial que se jugará en el Estadio Azteca entre los Riders de Oakland y los Tejanos de Houston. El mandatario capitalino acudió al altar de la patria en el bosque de Chapultepec, donde desde este 19 de noviembre y hasta el 22 del mismo mes habrá actividades para aficionados del deporte de las tacleadas. Finalmente Mancera reconoció a la afición capitalina al fútbol americano, la cual aseguró es la sexta más grande del mundo. Además agradeció a la NFL por el partido en la Ciudad de México luego de 11 años de espera. 25 millones de aficionados al fútbol americano acá en México. 25 millones y la Ciudad de México es la sexta ciudad en el mundo con más afición del fútbol americano. Así que aquí se va a vivir la pasión. Ya se están haciendo los equipos, algunos les van a los Riders, otros a los Texans y se están poniendo de acuerdo quién con quién. El Estadio Azteca será un digno marco de este importantísimo evento. Con imágenes de Ricardo Alba y Turriaga e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratil, México.